Socorreme 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 Suerte espiritual Alma inmortal Vida espiritual Cristo number one Como es ninguno igual Quiere brindarte lo que tu jamás pensaste Un amor inmenso Que nunca imaginaste Socorreme Para de correr Deja de jugar Socorreme El no te viene a juzgar Entonces que hago Toma una decisión De salir de esa prisión Entrar con el en otra dimension Socorreme Para de correr Deja de jugar Socorreme El no te viene a juzgar Entonces que hago Toma una decisión De salir de esa prisión Entrar con él en otra dimensión Se ha perdido porque muchas veces lo trataste Con tus propias fuerzas en el intento fracasaste Estoy seguro que de algo grande te olvidaste Él es tu escudo, fortaleza, joven, éxito, escandalismo Él ha venido a levantarte de esa vida moribunda Cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda Tu corazón te tumba, te levanta de la tumba Y será fiel en socorrerte cuando todo se derrumba No te hagas miedo, él padeció siendo tentado Es poderoso para socorrerte y estar a tu lado Te sientes solo, muchos te han dado de coro Y aunque tus padres te abandonen, te recogerá con todo Alzaremos y somos a los montes de donde vendrá Te daré una clave, sé que no te fallará Me fortalece el saldo 121 donde claro está Que viene de Jehová Socorreme, para de correr, deja de jugar Socorreme, él no te viene a juzgar Esto es el que amo, toma una decisión De salir de esa prisión y entrar con él en otra dimensión Socorreme, para de correr, deja de jugar Socorreme, él no te viene a juzgar Esto es el que amo, toma una decisión De salir de esa prisión y entrar con él en otra dimensión Socorreme, misterio pasa día a día en tu guarida Estás encerrado en las falacias de la vida Y todavía sigues en esa agonía Que te entristece y a tu mente aniquila Quien te vigila, su nombre es el adversario Él fue desechado, ahora te contiene atrapado Está lastimado, su poder es limitado Socorreme, porque no lo has limitado Él está dispuesto a sacarte de ese puesto Pero tienes que estar presto a entregarte por completo Te ha usado como una marioneta Sumete destruir tu arma con completa Si tú sigues divagando donde te estás destrozando No habrá oportunidad para que tú estés a salvo Sigue el vago, te he mostrado el camino Ahora tú escoges y decides tu destino Socorreme, para de correr, deja de jugar Socorreme, él no te viene a juzgar Entonces te hago, toma una decisión De salir de esa prisión, de entrar con él en otra dimensión Socorreme, para de correr, deja de jugar Socorreme, él no te viene a juzgar Entonces te hago, toma una decisión De salir de esa prisión, de entrar con él en otra dimensión Si dentro de ti hay una voz gritando socórreme Es tiempo de tomar una decisión No esperes el último momento, búscalo Él está presto a socorrer Maso Sanchez Egui Onset Records Mixed by Louis X Altyaz Gracias.